¡Epa! ¿Qué pasó? Bienvenidos, gracias por llegar a ver este video, así que vámonos a lo que tenemos para el día de ahora. Así que ya saben, el primo Manolo, al millón, activado. Ok, perfecto, estamos aquí. Gracias, muchas gracias, mucha por vernos. Mucha quiere decir como amigos, como bastantes personas, para algunas personas que a veces no entienden el idioma chapín, el idioma guatemalteco. Pero ustedes que son de allá, pues saben lo que quiere decir, así que vean, estamos acá para ver un tema. La verdad, estaba mirando diferentes canales, hay muchos peces gordos que no se conforman con lo que le cae a ellos. Siempre quieren más, más y más. Y estamos hablando de canales que tienen de cien mil suscriptores para arriba. Siempre ven a algunas personas que pueden, como quien dice, explotarlos. Y lo hacen, sin importarles lo que la gente diga, sin importarles lo que los suscriptores piensen. Pero es que no sé, hay algunas personas que están ciegas, no sé, están con vendas en los ojos, que no se dan cuenta. Que simplemente están haciendo mal, diría yo, mal, con darles y darles dinero a manos llenas. Porque ellos se acostumbran, ellos se acostumbran. Yo no sé qué vaya a pasar si algún día YouTube diría, pues ya no vamos a pagar por el contenido. Yo pienso que ellos dejarían automáticamente de hacer videos. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Miguel. Ustedes lo conocen, ustedes todos saben. El que quiera escuchar este tema que se quede acá y el que no se puede ir. Lo digo así, porque yo acá no estoy por dinero, porque si nos vamos a hacer esto por dinero, dejaríanos de trabajar. Y es algo que no nos conviene, porque de ahí sacamos para todos nuestros gastos, de ahí sacamos para muchas cosas. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Miguel. Solo anda buscando dónde grabar de los casos donde le puedan mandar dinero. De donde no le pueden mandar dinero, él ni siquiera lo voltea a ver. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo no tenía de que iba a grabar a María? Mucho rato. Pero como ahorita se viene el cumpleaños de la niña, pues ahí sí ya llega. ¿A grabar para qué? Supuestamente porque él va a cubrir el gasto del cumpleaños de la novia. ¿Pero qué quiere invertir ahí? ¿50 o 100 quetzales o qué? Porque ahí estaba mirando la opinión de la mamá de María, que dice que ella lo que quería pues era un culto, ¿no? O sea, algo de la iglesia. Nunca lo quiso aceptar. ¿Por qué? Porque eso significa gastar más. Pero cuando él graba los videos, la gente los ve y manda su colaboración para eso. Entonces, de todo lo que manden, no quiere gastarlo todo. Me imagino que quiere quedarse con más, quiere quedarse con un poco y por eso no quiere invertir mucho. Es la neta. ¿Para qué nos hacemos pendejos? Las cosas son así. El que lo quiera ver de esa manera, que lo vea. Y el que no, que siga con los ojos cerrados. Como está hasta ahora. Es la neta. Gracias. Andamos al millón activados. Ya saben. El primo Manolo ha activado al millón. Así que, hasta la próxima banda. Gracias. Gracias.